¡Hey! No, no voy a dejar de parramar por toda la ciudad ¡Ah! ¡Tiene que esperar que se nos pasen la vida en Alpeza! Marco siempre la baraja, las trampas sobre el tapete Paseo por la otra acera aunque no ponga el ojete Soy rosa de estercolero, soy una tenía en tu vientre ¡Tenientre! Y no, no voy a dejar de parramar por toda la ciudad ¡Ah! No hay que esperar que se nos pasen la vida en Alpeza No me aferro a nada fijo, corte de mandas viviente El callejón sin salida, confortable y caliente No habrá premio en un futuro represente reincidente Y no, no voy a dejar de parramar por toda la ciudad ¡Ah! No hay que esperar que se nos pasen la vida en Alpeza ¡Ah! ¡Gracias por ver!